Para quedarse con tu reino, firmará la paz y dejará que su hija se case. Entonces le hará caso a quienes por estar a su servicio no cumplieron con el tratado de paz. Será tanto su odio que hará cosas terribles en contra de ese tratado. Este rey que casó a su hija, tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron el tratado de paz. Pero los que aman a su Dios, se mantendrán firmes y no, no te hará caso. Ah no, demasiada coincidencia, pues nada coincidencia hermano, nada coincidencia, nada coincidencia. Yo sepa a donde esto va, no me voy a persuadir. Pero los que temen a su Dios, que va a pasar, se mantendrán firmes y no que? No, no es porque hay que votar. Ya yo cumplí. Te toca el digno a ti. No tengas temor de decir la verdad frente a ningún poderoso, porque Dios te dará lo que necesitas, no importando lo que sí importa, no trafiques con el mensaje. Dale con todo frente a los poderosos de la tierra. Oh Dios tiene sus manos sobre nosotros. Hija con un tratado de paz. Casualidad, no? El anticristo lo tenemos en Colombia. Ese verso es el anticristo en Daniel 11. No sé. Gracias.